¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¡Yo! Estoy bien. ¿Los Puticlub pagan bien por bailar? Espero que sí, porque voy a tener que irme a uno, la bestia. Nada, ¿cierto? Jugaremos hoy, patrón, si jugamos Poppy Playtime. Dice, ¿cuánto es 50 topitos más 50 topitos? Mientras más me la mamos, más me crece. ¡Verdad! ¿Qué pregunté? Chicos, a ver, les voy a platicar aquí, ¿verdad? Invitamos uno de más, por pende... Entonces... No, Darka. No, 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 no. Vamos entrando entonces. ¡Hola, papus! ¡A la verga! ¿Quién entró? ¡Una araña! ¡A la verga! ¡Una araña! ¡Se metió una araña! ¡Cuidado! ¡Cuidado, se metió una araña! ¡Mátelo, matelo! ¡Me pegó! ¡Ella vale, voy a atar, güey! ¡A la madre! ¡Estoy siendo poseída! ¡Estoy siendo poseído! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la muerte! Tenemos un problema, güey. Tenemos más gente, ¿lo no? ¿Quién es el monstruo, quién es el monstruo? ¿Sí se acuerdan cómo jugar o no? ¡No! ¡Mueren, perros! ¡Mueran! ¡Mueran, mueren! ¡Uno, no, 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 no! ¡Alguien revígame! ¡Wey! ¡Qué mamada! ¡Te revivo, güey! ¡Te revivo, te revivo! ¡Vamos! ¡Una margen! Es todo, es todo, vámonos ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? ¡Ah, chingada! Muchas gracias ¡Otra vez! ¡No! ¡No, ching! ¡Ya la hiciste! ¡Ya la hiciste! ¡No la puedo agarrar! ¡Ahí está! ¡Ya, ya! ¡Ya puse una pieza! ¡Ya puse una pieza! Tranquilo, tranquilo, yo me llevo, yo me la llevo Está abajo, eh, está abajo ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Sí, está abajo! ¡Ya puse otra! ¡Ya puse otro juguete! ¡Se murió la niña! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Tengo que revivir al otro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Es todo, compañero! ¡Vámonos! ¡Faltan dos muñequitos, dos muñequitos! ¡Dos muñecos, güey! ¡Dos muñecos! ¡Dos muñecos, güey! ¡Dos muñecos! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Este ya está! ¡Este ya está, eh! ¡Ah! ¡Morí cuando siempre! ¡No, no! ¡Vamos a caer! ¡Alguien nos está reviviendo! ¡A huevo! ¡Me persiguen! ¡No me dejen paz! ¡Está bien, está bien! ¡Te maten a la niña! ¡Maten a la niña! ¡Dejen a la niña! ¡No! ¡Qué nota tan importante! ¡Toma nota, Mario! ¡No revivirás! ¡No es que rápido, güey! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Llévatela, llévatela! ¡No lo soy yo, loco! ¡Ahí está! ¡Ya tengo este! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Sí, a la virga, a la virga! ¡No! ¡En serio, sé, a los números! ¡Histé el juguete, güey! ¡Chau, concha de tu madre! ¡Wey, revívenme, loco! ¡Tavía me necesitas, perro! Todavía me necesitan Todavía no se pueden subir al tren Creo que tienen que activar algo Voy a jalar la palanca Güey, pero estamos dos acá, güey Te podemos ayudar Corre nada Que no te peguen nada No No, perdí No, hombre, hice todo No, hombre, nomás caigo yo Chécate eso, güey Dos rescatados y siete desafíos completados Te déjame check Ah, mi mano Soy manco ¿Están listos? Listo, listo, listo No le da, güey Ahí está, por fin Esquivo, esquivo No corre Toma, pa tu casa Corre, perra, corre A huevo A huevo Otro Van a morir todos Todos van a caer ante mis manos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, ya la valió mal Vamos, mir Toma No sé quién eres, pero toma Todos van a morir a mis manos Todos van a morir a mis manos Solo hay maldad en mí Son unos simples juguetes Uy, no sabes Pero estoy detrás de ti Tú no sabes Pero estoy detrás de ti A mi mierda A mi mierda Everybody is looking for something Hola 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 A la verga A la araña Ah, chingado Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Dónde se ponía? ¿Dónde está? Por fin Ve, ve, por aquí Dios Ah, no se detecta el último Oh, chingado Me voy a escapar No Me atrapó Es porque mataste a la araña Tenemos que revivir a alguien, ¿verdad? Sí, verdad Es venganza Alguien, salveme Ya mero, ya mero Ya mero ¿Ya mero? Llévala, 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 Llévala Llévala, Llévala Cúrrele, cúrrele Estoy jalando, wey Estoy jalando, estoy jalando Corre, corre Ah, es que sí Ah Lo logramos Lo logramos ¿Cómo quedó, wey? Sí, pero Esperen, gente ¿Qué me está perdiendo? No Siento mucho, amigo Siempre hay perdidas Siempre hay perdidas No, siempre hay perdidas Arranquen, arranquen No, no Dale Lo estoy distrayendo Lo estoy distrayendo Ah, no me puedes hacer nada Ah, me atrapó Ah, la verga Ah, la verga Me atrapó, wey Se supone que no me podía hacer nada, wey No mames Sálvenme Oh, no Gampster, acércate a mí, Gampster Oh, no, hermano No puedo, wey Estoy atorado ¿Dónde está Nara? Estoy atrás de Gampster Estoy atrás de Gampster ¡Pinche Nara, cúrdo! ¡Muévete! ¡Revívenme! No seas cúrdo Y ni siquiera está viendo Vámonos, vámonos Cúrrele, voy, cúrrele Corre, corre, corre Ahí está, aquí está Me subí, me subí Dale, dale Me estoy subiendo ¡Y chingada madre! ¡Ayuda! Muy fácil Dios mío Muy fácil, muy fácil No mames ¿Qué tomisa te vistes? No sé, no sé ¿Estás listo, chicos? ¿Estás listo, chicos? ¡Listo, listo, listo! Vamos, vamos, vamos ¿Por qué, Emi? ¡No, mames! ¿Qué pedo? ¡Pinche Nara! Ayúdenme No jala, wey No jala, no jala Ayúdenme Me agarró Mili Mili te ganó No, no Qué humillación Dios mío Señor, sárame Voy a intentar salvar al otro, eh No Ya me estoy salvando No te aferres No te aferres ¿Para qué vienes por mí? No te aferres Ah, es como un laberinto Sigue detrás de mí Déjame ir No, no, no Ya, supérame Ok, faltan más Hay que buscar más Ya, falta uno, falta uno Ya entregué uno ¡No! ¡Bájale, bájale! ¿Cómo coño se baja eso? ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale Bájale, bájale, bájale ¡Bájale, bájale! Aquí está, aquí está, aquí está Ahí está, bajando, bajando, bajando Bájando, bajando ¡Falta poquito, wey! Falta poquito ¿Le ayuda, te ayuda, te ayuda? ¡Te ayuda, te ayuda, te ayuda! ¡Ehilvame, papu! ¿Qué pasó, Mili? ¡No quemó el chingón, eh!? ¡Ah! ¡La bájale, bájale! ¡La bájale! ¡La bájale! ¡La bájale, la bájale! Listo, ya Ya estamos todos A ver Oye, viene el monstruo y yo los vendo a ustedes ¿Cómo? ¿No lo conseguiste? No, porque me están Te voy a vender, lo siento No, me vas a pico a vender Te voy a vender, te voy a vender Te voy a vender No me vas a perder Era tu idola, mía Te odio, gantes Te odio ¿A poco gantes? No, pero casi No, 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 hagan sus juguetes Hagan los juguetes ¿Cómo así? Hagan los juguetes Hagan los juguetes No, 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 mejor hagan los juguetes Me vendiste, güey Tú deberías de revivirme Evi, te voy a vender, ¿eh? Ahí está Evi ¿A cuánto? Yo se la quiero Ojalá Ahí les van, ahí les van Cuidado Ahí va, ahí va, ahí va Córrele, güey, córrele Tú puedes Estoy ganando, estoy ganando No te puedes subir Sálvense, muchachos Sálvense Sálvense Bajen, bajen, bajen Ahorita que están Suban, suban, suban Suban todos Váyanse Todos, todos, todos Váyanse ¿Cómo así? Sálvenme, muchachos No me venas, güey, no me venas Déjalo ahí, vámonos Hola No me has venido a ti, mi compañero Porque veas que no está solo No está vida Ah, ya no se da un mosquito ¿Qué haces aquí? Ay, ya está el tren No seas mamón Vámonos Vámonos a la chica Véjala mil ahí ¿Qué estás aviso? Mira, venga, venga Venga, venga, venga Por aquí, venga Ya se va el tren Siganme, siganme Por aquí, por aquí Ya se va, ya se fue Siganme, siganme Aquí es, miren, aquí es Aquí está el hoyo Aquí está el hoyo Ay Escúpenle ese Ay, escúpenle ese Ay, se está seco Ay, se está seco Eso Equipazo Let's go GG, easy No, me cenara Ni pa' los chicles Ni pa' los chicles Chale Ahora sí, culetos Hola Ya, es trampa Es trampa No puede Por eso les dije Que lo dejáramos morir ahí Nos vemos, Gil Ah, maldito Ah, maldito Güey, no mames Fui por mi el güey ¿Por qué no acabaste con mi? No, no, no Ustedes no vengan Ustedes no vengan Ustedes agarren los juguetitos Yo me encargo de distraerlo Ese man Está duro Está duro Está duro Está llenando la batalla conmigo Dame, dame ¿Por qué no se abre? Hijo de perra Ahí viene Dame, dame Ay, ¿por qué otra vez? Maldita No, güey Pinche juego trabado Chingado Anda, güey ¿Van a echar ganas o qué? ¿Van a echar ganas o qué? No, me traigo Güey, no mames Güey, pinche juego trabado Te andaba bailando bien rico Pero no te ubicaba Güey ¿Cuál me bailaste? Te torcí bien culero en la última Claro Y va a 15 FPS Es que no Ay, ahora echando la culpa a mi compadre No, tranquilo Ya le bajé Ya le bajé Si vuelves a hacer Güey, te va a bailar bien rico Milly gruñeme ¿Qué? Milly gruñeme ¿Cómo? ¿Eres Milly furra confirmada? Oh, lo viste Ah, mira Pero ella sabe perrear ¿Qué? ¿Cómo? Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios ¿Qué? Está perreando Le está haciendo como un perro ¡Es Darkar! ¡Es Darkar! ¡Vente, vente, vamos! Es Darkar A ver si el cabrón puede hacer algo Ensordécete Se vengará Se vengará Se va a venir Digo, se va a vengar Y por ti va a ser el primero, maldito Y yo estoy Esperando Que me rescate Te vas a cortar Milly Hasta la próxima, baby ¡Vente, vente, vente! Corre Corre, corre, corre ¿Por qué no me salvaste? ¡Deja la frenada, puñeta! ¡Yeah! Ay, perdón Percá ¡Jajaja! ¡Well, we're back in the game! ¡Quita, te viena! ¡Sí, sí, sí! ¡Él lo mata! ¡Él lo mata! Y la falta de la que está, la que está acá, la que está acá ¡Venga, venga! ¡Guérate, seguo! ¡Sígueme! ¡Ya valió madre! ¡Venga! ¡Oh, la verga! ¡La 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 verga! ¡No mames! ¿Qué mamá es este juego? ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Chicos! ¡Hay que acabarlo! ¡Hay que acabar! Ok, 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 dale, 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 sin prisa, güey, sin prisa, tú puedes ¡Ay, viola, virga, virga! ¡Va por ti, güey, va por ti, va por ti! ¡Espera, espera, espera! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, güey, voy! ¡Voy, güey! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Vártelo, alguien! ¡No, me vendieron, malditos perros! ¡Ay, no, no, tranquila, va por ti, amigo! ¡Ahora le entro! ¡No, mames! ¡No! ¡No, güey! ¡La venganza de Dan Caracayro! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Nara, ponte a hacer otra cosa, güey! ¡No, mames, güey! ¡Me estás siguiendo, güey! ¡Yo estoy reviviendo! ¡Este pin... ¡Mario no vale verga! ¡A veces las personas más calladas son las que menos hablan! ¡Eh! ¡Sabiduría! ¡Señor sabio! ¡Se lo tragaron! ¡Nah, hombre, nara! ¡A ver, vuelve ya, güey, vuelve ya! ¡Ay, mira! ¡Ya estaba casi! ¡Mira, gente! ¡Ahí está donde... ¡Ahí es la última! ¡Viene por mí el güey! ¡Viene por mí el güey! ¡Y ahí va! ¡Nuestra última esperanza! ¡No, no, no! ¡Ah, nos cagantes! ¡Eh, los tubos esos! ¡No, mames! ¡Qué rueda, güey! ¡Tan culera! ¿Qué fue esa rodada? ¿Qué pasó, perros? ¿Qué pasó? ¡Se abre! ¡Venían muy vergas, ¿no? ¡Qué rueda!